Inició la feria de Yeuquemecan y el deporte está presente con nueve eventos. Entre los que destacan es la función de boxeo amateur en la Casa de Piedra de la Cabecera Municipal para este día a partir de las 8 de la noche con la participación de ocho peleadores locales que buscarán llevarse la victoria en propia casa. Sobre estas actividades, Jorge Sánchez Paredes, director de Cultura, Física y Deporte, habló de los púgiles que encabezarán este cartel. Donde tenemos una pelea espectacular, donde estará peleando Gustavo Molina, el famoso gusano, que él es parte de este gran proyecto que tiene el centro de entrenamiento de boxeo El Semillero y que entre otros tenemos a Oscar Alvarado, tenemos a Israel Ramos, que prácticamente están dando este servicio de boxeo para toda la ciudadanía en el municipio de Yeuquemecan. Ciclismo, cachibol, cuadrangular de fútbol 7, carrera de carcachas, entre otros, completan las actividades. Las artes marciales tienen también su espacio y el día de mañana, sábado 11 de octubre, se llevará el primer torneo de artes marciales con la presencia de modalidades como formas, peleas por puntos, pelea continua, vale todo. Al respecto, habla el presidente de la Asociación de Lima Lama, Andrés Flores Moreno, quien señala que en esta competencia se mostrarán caras nuevas. Va a haber demostraciones y es un torneo regional muy importante porque vamos a ver ya la semilla que se ha estado inculcando en el municipio de Yeuquemecan. Al abundar, Flores Moreno confirmó la presencia de artes marcialistas de pueblo y Distrito Federal, además de los anfitriones. Tenemos ya confirmadas escuelas de Taiwando, de Muay Thai, de Kung Fu, va a haber danza de león, es algo muy importante y también vamos a tener gente que viene del estado de Puebla y del Distrito Federal. Con ello se dará el primer paso para tener el centro de formación en Lima Lama, que estará funcionando en dicho municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!